ah hija no corre tan duro porque no nos acaso de veras que no se ve ya si pero a lo mejor terminemos de llegar porque nos falta bastante vamos ya viniste ah si ya vine que yo andaba buscando unos huevos y no los encontre viendo la niña Toya de verdad? si y que tenes que te miro algo cansado hay una gran carrera que no te imaginaste y que se metieron los mañosos a que eso si hubiera sido bueno que se hubiera metido pero no 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 fue eso ay que fue entonces ella tapuda ay no la nuestra hija se fue con que otro se fue? me lo alborotado de matillas pues ay es una pura carrera yo no puedo correr duro me agarró un gran carro entonces fue con un hombre sentía que me salía entonces allá me quedé así así me quedé imagínese en que cabeza cabe que se fue con con matillas quizás se fue ella cree que bonito estar manteniendo el lugar ahora ahora de que van a sobrevivir ellos ah yo no se que diablos van a hacer sobrevivir bueno pero pero por una parte pues este ya estaba ella grandecita también y este y tomo a mi nosotros éramos pobres también y ellos también tienen que sobrevivir también si ella eligió acompañarnos a la defensiva de ella vos también ves al lado de ella va a echarla sin vergüenza ya va a estar la limonada pero le pongo un vainazo en el lomo mire llegamos por aquí es la casita que me prestó la niña Amalia esta es la casa que le han prestado y tiene muebles de una vez este sí que sí tiene pero la señora salió y yo le avisé pero sabes que le pasó que quizás dejó cerrado pero miro que solo es una sillita quizás le ha dejado la llave allí pues sí que la verdad este yo creo que no pero aquí hay toda una sillita me lo vamos a sentar y la vamos a esperar hasta que ella venga para ver allí como acomodamos la cosa a saber si tiene tiene le ha dejado a cama bien y mire ropa me voy a tener que comprar porque usted ni siquiera me dejó que sacara ropa yo de ella y como le iba a dejar que saliera que que sacara ropa allí si su papá no le iba a dejar venir a lo que ya va porque mi papá no le iba a hacer nada yo lo iba a defender por eso venía yo allí porque usted ni me dejó que sacara ropa pero vamos a esperar a ella así para que acomoda las cositas porque a mí me tenía unas cositas allí entonces allí vamos a acomodar para ver como allí los vamos a ubicar y me imagino que la cama tiene petate porque yo en cama sin petate no puedo dormir si tiene si tiene muebles lo que pasa que pues ella este no sé si se ayudó de compra o qué pero ya va a venir sin duda que ella le quiera entregar la casa yo creo que sí como la filtra señora no a cualquiera le da la casita y quizá no siente confianza ella dejar la llave si pues por eso ella no dejó la llave y por todo lo vamos a esperar si no 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 mira pues no no la había visto usted siempre me habla a mí va de creída sí que no la había visto yo pensé que no a usted ve como soy bien grande no me había visto y que ayer la puerta no es que es que no le quiero decir pero pero le voy a decir pero no le voy a decir a nadie a usted solo a mi hermano y a mi mamá le puedo decir a él bueno está bien porque no quiero yo que eso sí mi mamá le voy a decir a la otra gente pero no importa verdad bueno ni modo es que vi que que yo estaba con Matías te bien sabía ya sí y este pues yo ahorita acaba de ver a Matías allí que se estaba besando con una mujer con una mujer sí mire a mí no me impresiona eso porque ese Matías es bien mujer ego sí pero porque fíjate que él ya había estado acompañado antes de venirse con usted no hombre si él ya le dio a todita las mujeres de aquí del pueblito es sí pero pero a mí me dijo es que sí me iba a ser fiel y que me había hecho fiel porque cuando yo lo conocí que un mes tenía que lo conocía antes de acompañarme con él él me dijo que nunca me iba a fallar a mí y que sí me amaba y que yo lo quiero también por un año con él no pero él quizá ya tenía esa otra novia porque el nombre él es gran mujerengo porque viera aquí el pueblo como le dicen a él y pues yo viera que me sentí mal cuando usted se vino con él porque él no le va a ser fiel sí pero pero yo quiero una quería una familia con él porque yo sí lo quiero yo pero yo no pensaba que en mi oferencia ahí estaba usted no sea tontita miren yo no le quisiera faltar respeto pero usted se lo merece porque usted es bien bobita mire ve yo creo que después de lo que ha hecho yo no creo que usted esté con él todavía pues yo lo tengo lo tengo que pensar porque yo sí lo quiero como le estoy diciendo pero mire ve si lo va a pensar toda la tarde y toda la noche está bueno pero no espere mucho sí pero lo puedo pensar un mes no porque es mucho tiempo en ese mes la va a volver a conquistar va lo voy a pensar entonces mañana y ahora todo el día está bien bonita Rosita y que vaya bien vaya mamá papá mamá papá y que le agarra a usted yo sí yo me vine porque porque Matías me traicionó entonces yo me vine y yo quería venir a decirle a ustedes aquí que si me daban este donde volver a quedarme usted no entiende verdad verdad que no hizo ni nada de caso lo que yo le dije se puede quedar aquí pero ya lleva como cara venado huyendo de la mano con él bonito le agarra a usted pero usted va a aprender hija usted va a aprender bastantes cosas usted va a aprender y que va a aprender ella usted del cagüeta también yo ya no voy a hacer eso ya ay dios es que tenía razón no mire que ella ya ella como va a estar con el hombre usted siempre va al lado de ella va uno tiene que aprender a no estar con el hombre cuando le hace algo también sí porque porque yo no quería estar con él y este yo no quiero estar conmigo voy a ir entonces voy a hacer la oficina la casa ya no voy a salir y para que aprienda verdad que sí que va a ir aquí vaya le voy a hacer una cosa mire usted se va a quedar pero bajo mis condiciones usted va a hacer lo que yo diga y usted no me va a andar para arriba y para abajo tampoco ni mucho menos me va a andar saliendo que hubiera tres leñas o que hubiera no sé qué diablos a comprar yo acepto las condiciones no sé si me podría andar cuarto otra vez el que yo tenía ahí está pero usted va a hacer lo que yo diga también de lo que usted diga usted también deje estar del cagueto también porque usted no sabe también nada cuento yo a las carreras que pegué yo detrás de ella ahí para llave pues sí pero ella ya viene a pedir los posadas aquí a pedir los perdón cómo iba a estar con el hombre pero si usted llega a hacerme lo mismo usted cree que yo le voy a volver a permitir que vuelva a poner un pie ahí de aquí para adentro voy a ir a dejar las cosas cachita burra no no si usted siempre va a dar caguetas también sin vergonada